La presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Guadalupe González Suástegui, exigió al gobierno federal presente ya un plan y estrategia de promoción turística para Guerrero, pues suman tres meses que inició la actual administración de la República y se puso en liquidación el Consejo de Promoción Turística de México sin que haya una información al respecto. Al acudir como invitada a la sesión del Colegio de Licenciados en Turismo del Estado de Guerrero, señaló que existe un decremento en la afluencia turística, derivado de la falta de promoción, la cancelación del aeropuerto en la Ciudad de México y la falta de proyectos e inversiones a los destinos de la entidad. Por supuesto que nos está pegando como destino, nos está pegando a Guerrero, el turismo es un golpe muy fuerte y que no se está compensando con algún proyecto importante por parte del gobierno federal para apoyo a Guerrero, vemos que hay un proyecto que no va a apoyar a Guerrero que es el Tren Maya, acá no nos va a llegar el beneficio, pero tampoco el gobierno federal nos está diciendo o le está diciendo a Guerrero qué es lo que va a hacer para ayudar, es importante la inversión, el apoyo del gobierno federal porque con los recursos que tiene el estado no se pueden hacer obras de gran impacto, estas obras de gran impacto deben ser obviamente apoyadas por parte del gobierno federal y que hasta el momento no nos ha dicho a Guerrero qué va a ver para Guerrero y dijo que sería el presidente actual, que sería Guerrero de los principales estados a los que ayudaría o apoyaría. Señaló que esta es una preocupación también que externa el sector, por lo que el Congreso enviará un exhorto a la Secretaría de Turismo Federal. Por el momento no hay ninguna obra de gran impacto anunciada por parte del gobierno federal y por supuesto que desde el Congreso del Estado vamos a exhortar al gobierno federal para que regrese a ver Guerrero, para que también le apueste a Guerrero y el exhorto que presentamos sobre la desaparición del Consejo de Promoción Turística, que ahora lo único que comentó el Secretario de Turismo es que se hará la promoción ahora a través de las embajadas, quienes no tienen la capacitación técnica para hacer el mismo, por eso estamos pidiendo al Secretario de Turismo Federal que nos diga, que nos diga de qué manera se va a promocionar ahora México ante el mundo. Israel Riccardi, Noticieros Televisa